Hola, CQ, CQ40, hola, 40 metros, CQ, CQ40, CQ, CQ40 metros, llama EA5B, EA5B radioico, EA5 Boston radioico, llama general, CQ, CQ40, CQ, CQ40 metros, EA5B, llama, EA5B radioico, llama y queda atento. Muy guay, muy bajito, pero no sé quién eres, hijo, o con potencia o... Pero a los bravos, lo siento, hombre, no sé lo que dices. A los 40, CQ40, CQ40, CQ40 metros, CQ40, a 40 metros, llama EA5B, EA5 radioico, EA5 Boston radioico, llama 40 y queda atento.